Mira Tintín, y luego ya te digo como acá personalizar una tienda wey Mira, digamos este putito punto com que se llama Tintín Robles Tiene un logo de Suzuki Mira wey, ya te cuenta que esta putita me pregunta que vio un pinche LG acá mamalón wey Que si quiere acá un pinche, que cuánto cuesta el LG barato que tenemos Entonces le das aquí al pinche alfiler este Luego te vas a catálogo Y luego en catálogo buscas LG Lo seleccionas y pum, le mandas a laperrita.com el LG Y ahí está, si le das ver ahí wey, pues esto es lo que va a ver el cliente Va a ver que es un LG, le va a ver las fotos Y acá wey, ojalá, no mames todo el pedo Cuánto cuesta de enganche y todo Eso es tu pinche tienda mamalona Y luego wey, dice oye wey, pero cuánto cuesta, te dice el guato Entonces le das diagonal para tus chats personalizados Y luego LG Y pum wey, ya tienes acá un escrito que dice LG entre 700 a 1050 y el resto a piquetitos Oye wey, si me interesa Simón, pero donde están o que Le das acá, ubicación Estamos en Plaza Vista Sur Oye wey, pero me vale verga porque está muy pinche lejos Y wey, ah, está bien, no hay pedo wey Entonces le pones entregas Y luego le pones, mira si tenemos servicio de envío Pero necesitamos que usted nos dé todos estos documentos Y que nos dé una media parte Ya wey, si te dicen que sí, pues arre Ya, todo el pedo Oye wey, pero que necesito wey Y todos los pinces requisitos wey ¿Qué tal pedo wey? ¿Te lo automatizamos o qué?